La Bienal La Bienal, desde su primera edición, aquella que estuvo dedicada a Wilfredo Blanco, es una Bienal que se ha movido a mostrar una visión no occidental del arte contemporáneo. Por eso hemos visto cosas del Caribe, de África. Ha sido una plataforma en la cual se han validado la obra de muchísimos artistas cubanos frente a canteristas. Ha movido mucho la obra de los jóvenes en todas sus ediciones y eso lo hace un evento de muchísima importancia para los creadores cubanos. Para los que amamos el arte, es una posibilidad de contextualizar la creación de las artes plásticas cubanas con lo que se está haciendo en otras partes del mundo y para la gente en general es una gran fiesta. Y como cubanos no les gusta perderse ninguna fiesta, ahí está lo bien. ¡Gracias!